La tarde del jueves 8 de febrero se registró en el homicidio de Angelita Meras León, quien fue la presidenta del colectivo de búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate. Angelita había denunciado haber sido víctima de amenazas y había solicitado al Estado los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, mismos que no le fueron conseguidos. De este hecho habló el actual presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, quien prácticamente señaló que cualquier persona podría ser víctima de un atentado. Los atentados que están viviendo en general miembros de la misma seguridad pública de los policías, ataques a supuestamente a la alcaldesa también, pues ¿qué esperamos los ciudadanos, verdad? ¿Qué esperamos los ciudadanos que no tenemos esa protección? Quijano Sosa se refirió que la falta de una verdadera estrategia y trabajos coordinados en materia de seguridad seguirán afectando a nuestra entidad hasta que no se brinde una verdadera solución. Mientras no se reconozca el problema en su justa dimensión, no se va a solucionar, ¿verdad? Leímos en las noticias que llegan más miembros de la Guardia Nacional a Tijuana, sin embargo ellos mismos lo han manifestado que ellos solamente vienen a patrullar, van a ser disuasivos. Constantemente llegan a nuestra entidad elementos de las fuerzas castrenses a sumarse a los elementos de seguridad. Sin embargo, no notifican a la ciudadanía en qué consisten los trabajos realizados por los mismos. No sabemos a qué vienen, no sabemos cómo se van a coordinar, no sabemos cuál es la estrategia, no sabemos cuáles son sus metas, ¿verdad? Y pues bueno, ni siquiera sabemos qué actividades realizan. Además compartió qué lugar ocupa nuestro estado en lo que cabe efectividad a los trabajos de estrategia y coordinación entre las autoridades en materia de seguridad. Baja California hasta hace un año ocupaba el lugar 28 en efectividad y en productividad y es evidente, ¿no? Cuando hay una fiscalía totalmente desmantelada, infiltrada, sin equipamiento, sin instalaciones, sin equipo de, perdón, sin personal para investigaciones, es un tema que lo hemos venido... Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias! ¡Gracias!